El Raii Music De hace dos meses que no quieres verme Cierro los ojos y te siento enfrente Unos talegos te cambian la suerte No me sorprende el cambio del presente Ni los avisos que me da la muerte Yo sin tus besos soy un indigente Y aunque tú quieras nada es para siempre Y siento decirte que yo Quemo la noche como hizo Nerón Hago la pena de mi corazón Y aunque tus besos fueran religión Era un teatro solo una ilusión Quemo la noche como hizo Nerón Hago la pena de mi corazón Y aunque tus besos fueran religión Todo era ficción Solo una ilusión Luces en un decorado Frases de un guión Todo era ficción Solo una ilusión Luces en un decorado Y frases de un guión Todo era ficción Te llama todo el mundo menos tú Todos quieren algo de mí menos tú Es como si me hubieran apagado la luz Provocan de mí una luz enterrada Viva con mi corazón Y sin tu corazón Pa' siempre, siempre, siempre Voy a quererte siempre Decía siempre Y cuanto más me lo decías Más lejos de mí te ibas pa' siempre Te llamo pero no contesta A veces preguntas sin querer respuestas Porque al responderte de nuevo no contesta Te llamo pero no contesta A veces preguntas sin querer respuestas Porque al responderte de nuevo no contesta Todo era ficción Solo una ilusión Luces en un decorado Frases de un guión Todo era ficción Solo una ilusión Luces en un decorado Y frases de un guión Y aunque no quede nada Que todo se acaba Ni el alba ni el rastro de la madrugada Ni el frío de la espada La cama empapada El volcán de tu almohada El más decapitada El culpable soy yo Que no pide perdón Y en la vida improviso Y me salgo del cuadro Y te cambio el guión Pa' ver mi fin no hay que ser ridente Ojo de gata y una piel de serpiente No digan nada que esta mierda se siente Es como el agua que se ve transparente El más rota en una lata He asustado a Chaman y al psiquiatra El veterinario me ha mandado al pediatra Y esa loca me ha dado de alta Y siento decirte que yo Quemo la noche como hizo Nerón Hago la pena de mi corazón Y aunque tus besos fueran religión Era un teatro solo una ilusión Quemo la noche como hizo Nerón Hago la pena de mi corazón Y aunque tus besos fueran religión Todo era ficción Solo una ilusión Luces en un decorado Frases de un guión Todo era ficción Solo una ilusión Solo una ilusión Luces en un decorado Y frases de un guión Todo era ficción Solo una ilusión Luces en un decorado Frases de un guión Todo era ficción Solo una ilusión Luces en un decorado Y frases de un guión Gracias.